Nadie me domina, nadie me controla Nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Nadie me domina, nadie me controla Nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Casi me olvido otra vez Casi me vuelvo a conformar Yo aquí he venido a pelear por lo que me importa Soy la dueña de mi tiempo Hago y digo lo que siento Mis complejos, mis errores Mi jardín lleno de flores Nadie me domina, nadie me controla Nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Nadie me domina, nadie me controla Nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Mente dinamita Mente dinamita No me conviene Mente dinamita Mente dinamita Mente dinamita Mente dinamita No me conviene Mente dinamita Mi reino Mi cielo Mi infierno Mi fallo, mi acierto, mi alma, mi cuerpo, mi boca, mi mano La apuesta que gano, amor que no has pedido, amor que yo te he dado Nadie me domina, nadie me controla, nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Nadie me domina, nadie me controla, nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Mi trono, mi reino, nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Mi fallo, mi acierto, nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Mi boca, mi mano, nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola ¿Por qué no has pedido? Nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Nadie va a decirme que no puedo hacerlo sola Nadie va a negarme que voy a mi puta bola